Música Hoy lo que tu quieres que sea noche pa' beber Sea noche pa' beber, sea noche ya Hoy lo que tu quieres que sea noche pa' beber Sea noche pa' beber 1, 2, 3, 4 Música Todo lo latino Todo lo latino Todo lo latino Call a man one, one, three, five Música Todos lo latino con la mano arriba Hoy lo que tu quieres que sea noche pa' beber Sea noche pa' beber, sea noche ya Hoy lo que tu quieres que sea noche pa' beber Sea noche pa' beber 1, 2, 3, 4 Música Todos lo latino Todos lo latino Todos lo latino con la mano arriba Todos lo latino